Monse Mejiba nos trae unos deliciosos caldos de Cádiz. Bueno, Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues aquí encantados de estar en Málaga presentando nuestra bodega. Y nada, la verdad que muy contentos porque están gustando mucho. Bueno, háblame de los que has traído, porque imagino que tenéis muchas más representaciones, pero en esta ocasión, ¿qué estás dando a degustar a los invitados en esta? Bueno, Bodega Tesalia es una bodeguita familiar que está en Arcos de la Frontera, en el centro de la provincia de Cádiz. Tradicionalmente es una zona de vinos, porque somos ya algunas bodegas que estamos en la zona. Pero se trata de un proyecto muy especial, es un proyecto personal de la familia Golding. Ellos son, tanto Richard, que es el papá, como Natalia, que es la hija, están muy involucrados desde el principio en la creación de este pequeño proyecto, hecho con mucho cariño y muy cuidado desde el principio. Se empieza a plantar la viña en 2008, y bueno, un poquito con la filosofía de Chateau francés, una bodeguita con 10 hectáreas, la bodeguita en el centro, soterrada, y todo el trabajo en la viña, muy cuidado, siempre buscando refrescar un poquito, crear un microclima en la viña, que no reste el calor que tenemos allí, que llegamos a tener puntas de calor de 50 grados en agosto. Todo el trabajo que se ha ido haciendo ha sido para crear ese microclima fresco en esa pequeña viña. ¿Cómo ha sido la cosecha de este año? Porque hablaba como boca ha llovido y tal. ¿Cómo ha sido para vosotros la cosecha de este año? Pues la verdad que ha sido un año un poquito complicado, pero nosotros, gracias a ese trabajo que se hizo al plantear el viñedo, hemos podido obtener muy buenas acideces, la calidad ha sido buenísima este año, con dificultades, pero también se nos ha adelantado bastante la vendimia, pero todo el trabajo se ha hecho para lograr la excelencia que nos caracteriza. Bueno, en esta Navidad hay que brindar con estos caldos tan maravillosos, y nosotros lo vamos a hacer ya para brindar, tengo aquí el mío, que a mí me ha puesto un ojo jovencito, pero que está muy bueno. Bueno, pues es el mío, un poquito de Iceni, que es nuestro vino más fresco, con un carácter más frutal, que es de uva tintilla, que es la típica de la zona de Cádiz, y Syrah. Pues brindemos por estas fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas, gracias.